Hola Hola mi amor Pará, pará, pará Yo también me extraño No, se está bañando Te vas a buscar en un lugar 9.30 te parece Ay chiquita Sentimiento, delirios Cuando un amor se termina Cuando un amor hay mentiras Cuando un amor se lastima Solo salgan las heridas Cuando un corazón se sufre Cuando un corazón aprende Cuando un corazón perdona Los amores que traiciona Y tú me juraste el corazón Amarlo por siempre Y ahora me duele saber Que tú no me quieres No hay amor Dime qué hacer Para olvidarte Dime qué hacer Para olvidar tu amor Dime qué hacer Para olvidar tu amor Para olvidar tu amor Cuando un amor Cuando un amor se termina Cuando un amor hay mentiras Cuando un amor se lastima Solo sangra Las heridas Las heridas Cuando un corazón se sufre Cuando un corazón aprende Cuando un corazón perdona Los amores que traiciona No hay amor No hay amor Dime qué hacer Dime qué hacer Para olvidarte Para olvidar tu amor Tu amor Tu amor No hay 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 amor Cuando un corazón No hay amor Gracias.